El Bayern Múnich se presentó hoy ante unos 45.000 aficionados concentrados en el Allianz Arena. Sus aficionados dieron una bienvenida espectacular al nuevo entrenador Josep Guardiola y al centrocampista Thiago Alcántara durante la presentación oficial del equipo para la nueva temporada. Los dos españoles estuvieron entre los más ovacionados durante el acto celebrado en la arena casi repleta de aficionados en Múnich, que demostró la euforia y las expectativas que despertó el nuevo Bayern. La presentación comenzó con el traslado al centro de la cancha de los tres trofeos ganados por el equipo en la histórica temporada anterior, la Liga, la Copa y la Liga de Campeones Europea. La presentación del equipo pone fin a la fase preparatoria del Bayern y abre la esperada primera temporada del Bayern de Guardiola. El equipo disputará un amistoso ante el Barcelona que marcará el reencuentro del técnico español con su ex club. El equipo ofreció un entrenamiento abierto. Las cámaras volvieron a apuntar obsesivamente a Guardiola para seguir cada movimiento del técnico convertido cada día más en todo un fenómeno mediático en Alemania. El Universal Televisión.